¿Quién está más? Tengo una sola gota para olvidar ¿Quién está más? Tengo eternamente no quiero estar Buenas señores, un placer estar con ustedes para cualquier contratación o lo que sea podéis contar con nosotros al 633-450-760 Muchas gracias, ¿vale? Por todo. Vamos allá ¿Quién está más? Tengo eternamente no quiero estar ¿Quién está más? Sabe darse cuenta de lo que digo Sale de la mano a bailar conmigo en esta eternidad Hoy estamos con el grupo Flamenquito en Brujo dirigido y creado por nuestro amigo Cristóbal Colón ya un veterano en estas lides, pero un grupo muy joven Cristóbal Colón, buenos días Muy buenos días, Cristóbal ¿Cómo nace esta nueva aventura de nuevo en el mundo de la música? en el flamenquito, algo que en realidad tampoco nunca has dejado No, nunca lo he dejado, desde los 14 años cuando empecé y demás no lo he dejado nunca, lo aparté un poquito por el carnaval y demás pero hemos vuelto ahora a retomarlo nuevamente con nuevos compañeros y demás Y te has rodeado de gente muy joven, con muchas ganas y con mucha valía también, ¿no Cristóbal? Sí, gracias a Dios he dado con buenos compañeros Tenemos aquí a nuestro amigo Roberto, a Amador y Tomás y nada, estamos muy contentos y muy ilusionados con el nuevo proyectito que tenemos y con muchas ganas de trabajar y que guste lo que estamos haciendo Tanto Roberto como Amador son dos nuevas incorporaciones que se están estrenando en esto de la música y tenemos por otro lado a Tomás todo un veterano criado en Jerez y curtido en muchos otros grupos, ¿no Tomás? Pues sí, mira, yo también llevo desde pequeño tocando, es lo que me gusta, el flamenco vengo de una familia flamenca también y nada, queremos transmitir lo que podemos, lo que tenemos y con muchas ganas de trabajar y de que el veranito disfrutemos y que os hagamos disfrutar a todos, hombre En este caso Tomás, a ti esto te viene en la sangre, ¿no? La verdad que sí, que lo llevo, lo llevo en la sangre ¿Cómo te has adaptado a trabajar con estos chavales y con Cristóbal también? Que supongo que estarán aprendiendo mucho de ti y también tú viendo ciertas cosas en ellos, ¿no? Pues la verdad que sí, que es una maravilla trabajar con ellos porque además de como músicos, como voces y son muy buenas personas y la verdad que estoy muy agradecido de haberlo encontrado, hombre Y aquí el compañero Amador, Amador Jurado ¿Cómo te has ido sintiendo en estos primeros bolos, en estas primeras actuaciones que habéis tenido? Pues bien, una oportunidad que me han podido dar y gracias a ello siempre me ha gustado el flamenquito y es una cosa que no está de mano También en tu familia has tenido, o sea, tenéis cierta afición por la música también y por el flamenco, ¿no? Sí Es algo que en este caso, pues bueno, también supongo que aquí con el amigo Colón y con Roberto Bueno, pues vas a ir fomentando, vas a ir aprendiendo y seguro que vais a formar, como ya estáis formando, un grupito más que animado Bueno, Roberto, contigo que decir, ¿no? En poco tiempo te has hecho también una persona pues conocida tanto en el mundo del carnaval como ahora este salto al flamenquito, ¿no? Hombre, pues la verdad es que sí A ver, poquito a poco ha ido formando Tor Jaleo Y Cristóbal Colón que es una persona que tiene mucha confianza precisamente depositada en Roberto, ¿no? Sí, la verdad es que sí Que Roberto, para mí desde que lo conocí es un gran fenómeno Empezamos con el tema del carnaval y entonces Jaleo Y fue con el primero que quise contar con la nueva formación después de Tomás Ya después me presentó Amador, lo probamos, todo iba bien, todo iba bien sobre la marcha Y de lujo hasta... ¿Qué función es la que tiene cada uno dentro del Grupo Cristóbal y qué importancia es la que tiene para ti la labor de cada uno? Sí, para mí la labor de cada uno es muy, muy importante Tomás que viene de... Que él no lo ha dicho pero lo digo yo Que viene de una familia de Juana la del Pipa de Jerez Es un fenómeno, es puro sentimiento cada vez que acaricia el instrumento Transmite muy bien Y la verdad que tanto Amador como Roberto también dan mucho alma y ayudan muchísimo a la hora de hacer los coritos y demás Y poco a poco también estamos metiendo aquí al amigo Roberto que vaya cogiendo también un poquito más de peso Y también a ver si puede llegar a ser el segundo vocalista Seamos los dos los que tiremos del carro poquito a poco Sí, porque ahora mismo como vocalista principal además de como guitarra estás tú Que supongo que incorporarás temas también de los que hayas tenido de otras ediciones anteriores En las que incluso el verano anterior estuviste actuando como solista ¿Mantienes esos temas? ¿Has incorporado nuevos temas? ¿Qué línea es la que está siguiendo el grupo? Sí, antes tenía una línea más tranquilita, más de escuchar los bares y demás Pero ahora hemos abarcado un poquito más y tenemos las dos opciones Tenemos las opciones de tranquilito para escuchar los bares y hemos ampliado también el tema de bailar Para el tema de boda, bautizos, comuniones, ferias y demás En eso que era donde pinchaba un poquito como dijo aquel Es donde hemos intentado rectificar y hemos intentado avanzar un poquito ahí también Y bueno Colón, antes hacías esto básicamente en acústico Y ahora siempre vais el grupo al completo a las actuaciones, ¿verdad? Sí, ahora mismo el mínimo somos nosotros cuatro Y fuera parte ya si quieren batería, pianista, también los tenemos, bajista Pero eso ya depende de la persona que nos contrate Pero el grupo somos nosotros cuatro En este caso pues tienen un amplio abanico de opciones En el que se pueden incorporar a este maravilloso pack Y aparte de esto pues Cristóbal Decir también una cosa muy importante que es que Incorporáis también temas propios, ¿no? Aparte de los temas comerciales que todo el mundo conoce Que todo el mundo jalea, que todo el mundo baila Estás haciendo una importante labor de composición ahí también, ¿no? Sí, ahí estamos liados Que vamos a comenzar en esta semana a grabar la maqueta Con un single grabado con su videoclip y demás Y a ver si gusta, vamos a hacer con todo el cariño A ver si tiene buena aceptación y demás Ya habéis tenido varias actuaciones y supongo que ya mirando de cara al verano sobre todo, ¿no? Sí, ya mirando el tema de las ferias que quedan de Sanlúcar y demás Las pocas comuniones que nos quedan Que el sábado que viene vamos a Lebrija Y nada, preparando los bares, el chiringuito y el trabajo de veranito Es lo que estamos ya O sea, la próxima actuación por tanto es Lebrija a nivel privado Y en casetas de la feria de Sanlúcar, ¿tenéis ya alguna cerrada o algún sitio donde podamos acudir a veros? Sí, he estado en la caseta de la hermandad de Rocío Y también con el cateris de Juan Arana También estuvimos el año pasado y este año esperemos también volver a repetir con ello Porque se quedaron muy contentos Pues bueno, Cristóbal, yo creo que la mejor forma que podemos tener de cerrar esta entrevista Es precisamente con uno de vuestros temas Y haciendo una invitación a todos los chipineros y a toda la gente De la comarca Pues a que disfrute con vuestras canciones, con vuestros temas Y que con un grupo como ustedes, como en Brujo El grupo en Brujo, por supuesto Pues la fiesta y la diversión en cualquier huelga O en cualquier evento está asegurada Así que con todos ustedes, el grupo en Brujo, Flamenco Vamos allá Hace tiempo que marchaste A mí solo me dejaste Perdido sin truco a la deriva Y es que no encuentro el motivo Por más que lo intento Tú te llevas Mi cariño Yo quiero encontrar una mujer Que me devuelva la ilusión Y las ganas de vivir un amor Verdadero Quizá capaz de hacerme olvidar Porque no quiero sufrir más Yo tengo ganas de vivir un amor Verdadero Quiero un amor verdadero Que sea sincero Donde no haya oscuridad Quiero un amor verdadero Que sea eterno Donde reine la felicidad Quiero un amor verdadero Quiero un amor verdadero Que sea sincero Donde no haya oscuridad Quiero un amor verdadero Que sea eterno Donde reine la felicidad Beso amor Solo quiero que seas feliz Ahora es tarde no vuelvas más En el camino de ser feliz Que tú tuviste Que tú tuviste La oportunidad de un amor Verdadero Poder cuidar Ahora es tarde no vuelvas más Quiero un amor verdadero Que sea sincero Donde no haya oscuridad Quiero un amor verdadero Que sea eterno Donde reine la felicidad Quiero un amor verdadero Que sea sincero Donde no haya oscuridad Quiero un amor verdadero Que sea sincero Donde no haya oscuridad Quiero un amor verdadero Que sea eterno sea eterno donde reine la felicidad.